Hola, muy buenas tardes para todos. Hoy les voy a preparar unos panecitos de masa de hojaldre. Estos van a ser nuestros ingredientes. Esta yo ya la compré, está preparada, así la pueden encontrar o la pueden comprar en cualquier panadería. Esta es la masa de hojaldre, vamos a necesitar un huevo batido, azúcar granulada blanca, fruta para decorar al gusto y mermelada de su preferencia. Yo voy a usar mermelada de fresa. Entonces, ahorita les muestro cómo vamos a preparar este postre delicioso con pasta de hojaldre. Vienen dos. Ahorita yo nomás voy a ocupar una. La otra la podemos guardar para después. Y la vamos a poner aquí en la mesa que ya esté limpio y desinfectado. Aquí vamos a hacerle con un rodillo poquito más para pegarle bien. y estirarla un poquito. Y en lo que estamos haciendo esto hay que poner a precalentar nuestro horno a 400 grados. Y ya que lo unimos bien con un cortador de pizza o con un cuchillo, cortan los triangulitos que vayan a querer. Yo voy a sacar este a 6. Los vamos a ir despegando con cuidado. Y ya que los tenemos cortados, vamos a batir el huevo, le vamos a poner encima de nuestra pasta. Y ya que los tenemos cortados, vamos a batir el huevo, le vamos a poner encima de nuestra pasta. Y ya que los tenemos cortados. Y aquí le pusimos el huevo, ahora vamos a pasar por el azúcar. Y aquí le pusimos el azúcar, lo vamos a poner en la charola que los vayamos a cocinar. Y así vamos a ir haciendo con todos hasta terminar. Y ya que los tenemos con el, que los barnizamos con el huevo y les pusimos el azúcar, ahora le vamos a poner la mermelada. Yo estoy usando mermelada de fresa. Gracias. 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 Es todo por el día de hoy. Que tenga bonita tarde. Bendiciones para todos. Y nos vemos hasta el próximo video. Adiós. Adiós.